¡Hola chicos! Yo soy Garky y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo video, a otro más porque nos están llenando de video y dije que... Pero bueno, mejor, mientras más información tengamos de juego, mucho mejor. En este caso estamos viendo lo que es el desafío gremial. Y para todos aquellos que son nuevos en el juego, estos consejos les van a salir muchísimo porque este error del que vamos a hablar lo cometen siempre. Y siempre hay uno que es curioso y siempre se manda una macana, así que no te pierdas estos consejos. Así que ingresemos al desafío gremial, como podemos ver acá. Estamos haciendo bastantes puntitos, somos un gremio muy chiquito, así que creo que si llegamos acá a la primera etapa ya estamos contentos. Tras más expectativas tenés en algo, me voy a arrasar a las cosas. ¿Y cómo se juega? Bueno, muy simple. A ver acá qué nos muestran los participantes. Acá nos muestran los participantes. Estoy tercero, mirá vos. Estoy tercero, viene ahí, no sabía. Estamos tercero con 640 puntos. Que lo dice seguramente porque me puse a cazar monstruos. ¿Cómo obtenemos puntos para llenar esta barra? Cada vez que obtengamos, hagamos un evento de infierno, por ejemplo, cuando completemos un evento de infierno, como por ejemplo ahora el evento de infierno que está actualmente. Dice que es fusionando pactos y haciendo construcción. Así que una vez que lleguemos al tercer nivel, ahí nos va a dar esto encima, insignia de bigote. Así que es muy importante que lo hagan. Entonces cuando completemos el evento tenemos que completar hasta la tercera fase, sí o sí. Y cuando completamos el evento de infierno, fíjense, obtenemos 16.000 puntos. Bastantes, bastantes puntos. Y a la vez nos va a servir para nuestro crecimiento, sobre todo si somos un castillo chiquitito. Nos va a servir para crecer en lo que es nuestro poder. Y nos va a servir también para utilizar los aceleradores de una forma eficaz. No estar utilizándolos un día cuando no hay eventos, que también vamos a acelerar la construcción o la investigación que estemos haciendo. Pero no nos va a servir de nada porque simplemente vamos a acelerar algo y nada más. En cambio acá estamos acelerando algo y a la vez estamos obteniendo premios. Y a la misma vez estamos ayudando al gremio para que invoque este monstruo. Porque cuando invoquemos este monstruo no solo nos va a dar premios, sino que también nos va a dar premios. Como gremio, pero individualmente nos puede dar muchos, muchos buenos premios. Así que muy, muy importante que participen en los eventos infierno. Después también dice que obtenemos puntos haciendo fortalezas oscuras. Y en este caso nos da, si no me equivoco, una cantidad específica. No podemos hacer las que queramos. Por ejemplo acá nos quedan 48 de lo que son fortalezas oscuras nivel 1. Fortalezas 2 nos quedan 38 y así ven. Acá quedan 30, acá 20 y acá 10. Como ven, no es que pueden hacer todas las que quieran. Una vez que se terminaron las fortalezas oscuras de esta, ya no le va a dar más puntos de acá. Van a tener que pasar a la siguiente, a nivel 2, para que le siga dando puntos y así. Oye, oye, despacio cerebrito. Hasta que lleguen al último nivel, que generalmente son los gremios más poderosos los que hacen en nivel 5. Así que nosotros nos vamos a dedicar a hacer niveles 1. Así que es muy importante que estén cerca de la colmena para que no tarden mucho sus tropas en llegar a las agrupaciones. Y tarden mucho menos tiempo cada agrupación. Nos va a servir también porque vamos a estar obteniendo aceleradores y recursos cada vez que transmutemos en el laboratorio cada esencia. Y si no me equivoco, en estos días también nos va a estar dando gemas. Así que, a ver, ahora nos vamos a fijar en el laboratorio. Si ya no empezó ese evento, si ya empezó, tiene que tener un símbolo acá de gemas. No, todavía no empezó. Si no le aparece una gema, ahí es de acá. Así que todavía no empezó, pero dentro de unos días nos va a estar dando. No sé si va a coincidir con el desafío de GEMIAL. Creo que no. Así que van a tener que hacerlas antes. Antes a las fortalezas, antes de que nos den gemas. Pero no importa porque lo importante es convocar al monstruo. Porque... ¿Por qué? No hay por qué. Si ustedes se fijan, cuando convocamos a este monstruo, nos va a dar un bono ya por invocarlo. Simplemente que va a aparecer en donde están todos los regalos. Cada vez que ustedes cazan algo, en los regalos del gremio, ahí le va a aparecer el regalo este solamente por invocar al monstruo. Y como pueden ver, si nos toca mucha, mucha suerte, podemos obtener 100.000 gemas. Ojalá, ¿no? Hace el lado de 3 días, de 7 días, de 24 horas y cofres. Por ejemplo, fíjense, los cofres son bastante generosos. Muy, muy generosos. 120, 50, 20, 120, 50, 20. Y uno de los que es muy interesante es este, ¿no? Aunque solo son 10, el de Ascuas, nos va a servir muchísimo para poder llevar al mítico nuestras partes de la armadura. Después, podemos obtener el punto también haciendo donaciones. Que, como ustedes pueden ver, no las recomiendo yo, pero porque nos pide donar cosas que nos sirven. No, son cosas que quizá estas estupideces sí podemos donar. Las que nos va dando cada vez que nos da, cada 6 horas, misiones administrativas, misiones de gremio. Quizá podamos donar este tipo de cosas. Pero ya lo que son partes, para formar las armaduras, no recomiendo que donemos. Mucho menos reubicadores. Ah, cancelen la orden. Pero bueno, el que lo quiera hacer, ahí está. Y después, cazando monstruos, ¿no? Cazando monstruos niveles 1, como pueden ver, por cada golpe que le pedimos, nos va a dar 30 puntos. Y cada uno que matemos, nos va a dar 100 puntos, ¿no? En mi caso, para matar un nivel 1, estoy utilizando 2 golpes. Así que, me daría 100 puntos por matarlo. Y 30 por cada golpe, serían 160 por cada nivel 1 que estaría matando. Como pueden ver, hay algo que es fundamental que entiendan, sobre todo los nuevos. Los que son nuevos en el juego. Yo entiendo. Que siempre cometen, y este es el error de que quería hablarles. Que es el monstruo, ¿no? Como pueden ver, cuando venimos acá, está el botón aquí. Y como pueden ver, todavía está en rojo. O sea que no lo podemos convocar todavía. Pero yo, que no soy ni R4 ni R5, puedo convocarlo. Yo soy uno más del gremio. Pero aún así puedo convocarlo. Pero eso no significa que lo tenga que hacer. Porque hay muchos que ven el botón ahí, que lo pueden apretar. ¿Y qué hace? Vienen y lo pago alguien. La conchita, es la conchita. Te aprietan. No seas infeliz, hermano. Tenés que esperar que el R4 o el R5, que es el líder, te digan. Lo vamos a invocar tal día, en tal lugar, cuando esté la mayoría de los del gremio presente. ¿Por qué? Porque, como podés ver, una vez que aparece este monstruo, dice. Jugadores, cinco jugadores. Cinco. Jugadores, ¿no podrán ganar puntos en el evento atacando a monstruos? No, una vez, acá, este, el 4. Una vez que un monstruo es convocado, escuchá bien, puede ser atacado por cualquier persona en el reino. El gremio que aterriza el último golpe de muerte, recibirá el botín de asesino. Entonces, cada vez que hay este tipo de eventos, siempre, aunque vos no lo veas, hay un montón de gente observándote. Y están esperando, justamente, que invoquen al monstruo para venir y robárselo. Entonces, si vos sos uno de esos quiles que aprieta el botón solamente porque lo puede apretar, vas a invocar al monstruo cuando la mayoría de tu gremio no esté presente y vos solo no lo vas a poder matar. Entonces, van a venir gremios más fuertes que vos y te van a matar al monstruo, te lo van a sacar, te vas a quedar sin un monstruo vos y tu gremio. Gracias. Entonces, aunque puedas apretar el botón ese, no seas cabeza hueca y no lo apretes. No lo apretes. A ver si te queda claro. No, no se aprieta. Mira, el único que puede apretar ese botón es el R4 y R5. Así que, muy importante metértelo en tu cabeza de madera, ¿no? Porque son bastante duros algunas. Y dice, uy, mirá, no puedo apretar el botón. No, no lo apretes. Así que, después de estos consejos chicos, espero que les sirvan. El que le gustó, denle like al video. Si no te gustó, dale manito para abajo, no importa, está todo bien. Y nos estamos viendo dentro de poco, estamos haciendo el evento, el desafío limitado. No te lo pierdas, estamos pasando, ya pasamos la primera etapa. No te pierdas en unas horas, vamos a estar pasando la segunda etapa. Con héroes free to play, sin caballera de la rosa. Muy importante, así que, si te gustó, dale me gusta. Y al que quiera, métale un cabezazo al botón este que dice suscribirse. Amigo, amigo, no. Y únete a la familia, papá, que nos estamos viendo dentro de poco en otro video. Yo soy Arke, chau. 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 Chau.